Good morning, this is Danny Canelo. Este es Danny Canelo, 12 semanas. Reto de 12 semanas para estar en forma. Estoy haciendo esto, la competencia de Bodybuilding.com. Pueden entrar a Bodybuilding.com y mirar cuál es la competencia oficial. Estoy haciendo dieta y ejercicio por las próximas 12 semanas. Estoy en la semana número 1. Estoy en la semana número 1 y ayer fue el segundo día de la dieta. Peor día de mi vida, puedo decirlo. Me he hecho dieta antes, pero ayer se me hizo más difícil. Ya que el cuerpo está tratando de adaptarse luego de unas navidades de mucha comida y mucho dulce y mucha picadera. Ahora el cuerpo está tratando de adaptarse de nuevo a una dieta rígida y estricta. Son las 3 de la mañana. Me estoy levantando para ir al gimnasio. Ya estoy listo con mi suéter del Army. Sigan los posts, sigan los videos, sigan las fotos. Como siempre digo, motivado, mucha determinación, disciplina para lograr lo que te propones. Voy para el gimnasio, son las 3 de la mañana. Ayer me quedé dormido a las 8. Me sentía débil. El cuerpo me estaba diciendo que no. Pero me recuperé ya. Dormí lo que tenía que dormir y ahora voy directamente para el gimnasio. Hoy me toca hacer ejercicio de pecho. Y pues, cielo es el límite, mi gente. Ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer. Si el gimnasio es 24 horas y te levantaste ahora y tienes tiempo de ir al gimnasio, va al gimnasio a una hora, dos horas, 30 minutos. Lo importante es que tú tengas la determinación para lograr hacer tu ejercicio y lograr tu meta. Yo, mi meta son 12 semanas. Y si necesitan motivación, entren a la paginita, a los videos, las fotos y todo. Y chequenlo. Y ahí van a encontrar motivación y me pueden escribirme. Escríbame, you know. Yo tomaré mi tiempo para contestarle para atrás. Y para que sepan. Mosso Farm, MP, Cody Gregory. Él es el que me está ayudando en esto. Síganlo en Twitter, en la página de Facebook, Mosso Farm. Ahí está. Cualquier preguntita que tengan, ahí te las puede contestar también, ¿ok? Ahí los dejo. Me voy a hacer ejercicio. Y recuerden, solo háganlo. No lo piensen. Just do it. Gracias. 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 Gracias.